hola mis amigos espero que se encuentren muy pero muy bien y bueno en esta ocasión quiero hablarles o quiero compartirles este unboxing un doble unboxing de la casa de level uno ya es un clásico que muchos o la gran mayoría conoce se trata de un agua de tocador esta es la devos magnetic por acá la devos magnetic 100 mililitros y el segundo la segunda fragancia que les quiero enseñar el día de hoy es una más reciente versión para fam es un flanker de la clásica o de la original le tempo ésta es la le tempo sky la versión perfume vamos a empezar con la de voz con la con la clásica la de 2 magnetic como los vas una caja sencilla una botella que la verdad pues no es ahí se los vamos también la caja es muy sencillita el frasco que se los enseño es un negro traslúcido porque realmente se alcanza a notar el líquido sobre todo en ese momento que está alumbrando por la luz ustedes de pronto ya alcanzan a ver algo bueno la tapa es un plástico pues metalizado brillante por decirlo así es el cuello pues no es tan sencillo color plata bueno vamos a atomizar un poquito uff deliciosa esta rica está deliciosa vamos a aplicarnos un poquito por acá de por si ya tengo un poquito de fragancia en la mano pero vamos a ver de por si se siente de primera se siente rica está deliciosa tiene algo que me recuerda a otra fragancia en algún momento que ya había probado y que me gusta de hecho me gusta se siente de una parte tal vez especiada un tanto dulce sí sé que ya había probado esto en algún momento pero no estoy seguro en este momento exactamente como a que a que me puede estar recordando si está delicioso está rica dulcecita algo cítrica un toque cítrico todo que frutal tal vez tenga una que otra vez tenga una que otra vez algún tipo de especias tal vez tenga un toque de pimienta tal vez huele mi no se algo por ese estilo pero leve debe tener algo de flores debe tener algo de flores de pronto tenga geranio no estoy seguro realmente tal vez tenga lavanda le alcanzo percibir algo tal vez algún punto de lavanda también si tiene una parte aromática un tanto aromática así pero no ese aromático herbal no va por ese lado y puede que tenga algo de de pronto tenga ámbar o tenga sándalo se alcanza a percibir algo un toque dulce pero no sé exactamente que se lo puede estar aportando y puede que tenga algún algún toque de licurado vamos a abrir la Letempo Sky esta sí estoy casi seguro por lo que me investigué que tiene toques alicurados al igual que este estaba entre dos Letempo, la Sky y otra pero no recuerdo en este momento cuál era la otra las dos tenían toques de en su salida tenían toques de licor alicurados sé que esta también y estaba más está así sé que pues debe tener algo más profundo por el tema de la concentración la botella está interesante la caja pues eso sí tiene como la solapita, la solapita, la otra tapita la de Bosno miren la botella es lisa aquí al frente no sé si aquí del lado la pueden notar viene acá, acá ya viene el tipo de biselado que tiene en este momento es una especie de biselado pero no, no tengo la palabra exacta pero no es lisa, no sé si ustedes la alcanzan a notar parece un corte de diamante más o menos como para que me entienda un corte de piedra preciosa entonces ese detalle me gusta la botella pues ahí la pueden apreciar un azul al principio en la parte superior y va bajando como una parte rojiza la tapa también es transparente una resina plástica transparente un azul transparente la verdad me gusta, hablando de las botellas me gustan más esta con la tapa me gusta más el mismo tipo de cuello pero me gusta más la figura de esta Letempo que la de la de Bosno tengo que decirles esto nos evoca como algo elegante por decirlo así para digamos al tipo de persona que lo va a usar o el tipo de vestimenta ya nos trata de decir algo esta se ve que es más así la botella nos indica de pronto algo más versátil algo más casual pero bueno, vamos a atomizarla vamos a ver si atomizo un poquito por aquí y ya salió uy, qué delicia también está uy, no, qué delicia, me gustó más me gustó el aroma, el de la de Bos está deliciosa está rica tiene toques de algo que de pronto ya es percibido en algún momento uff, pero esta Letempo está muchísimo mejor uff, esto tiene sándalo esto sí se le percibe muy fácil el sándalo ese dulce que aporta el sándalo tiene también algo alicorado uff, qué delicia qué delicia, qué delicia voy a aplicar un poquito aquí en el rojo me gusta más me gusta muchísimo más frente a la de Bos, la de Bos está buena está rica, pero si tengo que comprarlas en este momento en la salida me gusta mucho más la Letempo uff, totalmente es como si tuviera canela sí, ya, ya, ya tiene canela o clavos debe tener clavos de olor o canela pero esa canela tipo chicles como la de los chicles sí, esta está de los chicles Adams de canela se me viene a la mente eso en este momento obviamente tiene más cosas debe tener muchísimas más más notas pero se me viene a la mente eso se siente ese sándalo ese dulzón del sándalo y hay algo más que le aporta más dulce se siente un toque alicorado también la salida de las dos tienen presentan algo alicorado obviamente distinto en este se siente muchísimo más ese toque alicorado y bueno amigos no me demoro más la verdad están muy buenas toca probarlas está muy interesante efectivamente está el asiento más fácil de vestir versátil y más casual de hecho no totalmente sport pero sí digamos para vestir con jean fácilmente así es así es de salida un abrazo gigante muchísimas gracias por acompañarme y bueno hasta una próxima un abrazo gigante Gracias por ver el video.